Tenemos que seguir uniéndonos, juntándonos, dejar de lado todo, dejar de lado el egoísmo, el ego, la locura. Nosotros, los músicos, tenemos que ser mejores. Y la gente nos acompaña y nos quiere, como querían a ese gran Hichu Castillo. Fuerte el aplauso para la gente de Espiral, Afro Percusión, Villa Bloset. Misiones, Argentina, Chane, gracias hermano por estar acá. De pie el público para recibir a esta institución de los tambores de Villa Bloset. Villa Bloset, no te mueras que mi canto enviudará si te vas de mis recuerdos a vivir a otro lugar. Hichu, querido. Lo que nos duele pasará, las amarguras no duran, la cosa fea no estará, solo el amor nos cura. Nos enseñaste a no llorar, aunque nos tape el agua, no diste luz para seguir, amor que nunca falla. Faro de luz contra la maldad, repique agudo del alma, viaje que busca eternidad, para que estés en calma. Pero la pucha, Hichu, querido, quédate a tocar conmigo. Suena en el barrio tu tambor, golpe perfecto al corazón, llora el parche del tambor. Quedaron quietas tus manos, Villa Bloset te despidió, pero hubo fiesta en el barrio. Todo el mundo arriba, vamos a bailar, que esto es una fiesta. No se queden sentados, che amigo. Este es el festival del litoral. Vamos arriba, misiones, carajo. ¡Vamos arriba, misiones, carajo! Lo que no vuelve pasará, las amarguras no duran, la cosa fea no estará, solo el amor nos cura. Nos enseñaste a no llorar, aunque nos tape el agua, no diste luz para seguir, amor que nunca falla. Faro de luz contra la maldad, repique agudo del alma, viaje que busca eternidad, para que estés en calma, pero la pucha dichu querido, quédate a tocar conmigo. Suena en el barrio tu tambor, golpe perfecto al corazón, suena el parche del tambor. Quedaron quietas tus manos, Villa Bloset te despidió, pero hubo fiesta en el barrio. Pero la pucha dichu querido, quédate a tocar conmigo. Pero la pucha dichu querido, quédate a tocar conmigo. Pero la pucha dichu querido, quédate a tocar conmigo. Pero la pucha dichu querido, quédate a tocar conmigo. Tocachanes con los vagos en la calle acá nomás Que la música no muera como mata la ciudad Yo no he nacido en tus brazos, pero me voy a quedar Esperando a que amanezca mientras ensaya Espiral Buenas noches, muchas gracias Que viva la música, gracias ¡Negro! 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 ¡Negro Sidergi en el bajo! Tenemos mucho más Y el gran Itchu Castillo Recordado por nuestro querido José Loshua Una leyenda, un embajador de nuestra música Como lo decía en la presentación Alejandra ¿A quién no le dio escalofríos, eh? Ver este espectáculo y recordarlo a un gran Itchu En esta noche mágica Aquí en el Festival Nacional de la Música del Litoral Gracias por ver el video.